Muy buenas noches, bienvenidos a Reto Proactivo. El día de hoy hablaremos acerca del tema de la ley del DAR. Y para esto me acompañan representantes de la asociación civil Dharma AC, la maestra Nelly y la ingeniera Gastelú. Nelly, ¿qué platicaremos el día de hoy acerca de Dharma? Bueno, somos una asociación civil que atendemos a mujeres, cabeza de familia, con ciertas necesidades económicas, pero sobre todo con niños que necesitan atención especial. Ese es el grupo al que nosotros nos dirigimos. Trataremos a fondo las necesidades de autoestima, los cambios a los que se enfrentan estas mujeres y los retos de ser proactivos en beneficio de este grupo vulnerable. Acompáñenos, es un gusto estar con ustedes en la ley del DAR y en Reto Proactivo.